Imagen en directo del interior de la iglesia de Santa Nonia. Nos vamos hasta allí pendientes de la salida de las tres cofradías más antiguas de León. Tino Cueto, este es uno de los momentos más solemnes de este lunes santo. Así es, Roberto. Este es el centro negrológico de la Semana Santa Leonesa. Como tú has dicho, ahora mismo va a empezar la procesión. Y tenemos al 6e que va a dar inicio al momento en que se va a levantar el paso. ¡Al brazo! ¡Arriba! 92 braceros. Roberto, 92 braceros llevan, portan, pujan este paso, que es el más antiguo. Es de la cofradía más antigua de cuantas hay en León, de las 16 que hay en León. Los braceros están sacando ahora mismo el paso de la iglesia de Santa Nonia. 92 braceros. Fíjate la poca distancia que hay entre ellos. Los braceros soportan mucho peso en estas varas en sus hombros y van balanceando el paso desde el interior hasta el exterior de esta iglesia de Santa Nonia. Hay otras dos cofradías con otros dos pasos aquí que participan en esta procesión y son las de Jesús Nazareno y las de la piedad. Irán justo después de este paso, como decimos, de la Virgen de las Angustias. Paso más cortito. Despacio. En este momento, Roberto, el paso tiene que parar un instante porque no pasa por esta puerta de aquí de salida de la iglesia. Hay que desmontar el ángel que hay encima de la cruz. Para ello, tendrán que recurrir a otra maniobra. Los braceros, así es como se llama cada uno de los hermanos o papones que lleva este paso, tendrán que bajar el paso y depositarlo sobre una rueda. Paso. A rueda. Despacio. Vamos empujándolo hacia adelante. Esta es la maniobra que tienen que realizar para sacar el paso de la iglesia de Santa Nonia. Esperad. Igual hay que quitar el ángel. Estamos viendo uno de los momentos más solemnes y más esperados también dentro de esta iglesia de Santa Nonia. Luego vamos a ver la imagen desde fuera también para que vean cómo miles de devotos están esperando este momento. Pero como decía Tino, tienen que desmontar la parte del ángel para que, como ven, no roce. Se queda a milímetros, Tino. Así es, por milímetros. Bueno, es una maniobra que se realiza de forma muy rápida y hay que tener en cuenta que esto tiene que tener cierta agilidad porque después vienen los pasos del nazareno. Por cierto, el conocido como el señor de León, que tiene más de 3.500 hermanos. Esta de las angustias también tiene más de 3.500 hermanos y la de la piedad sobre unos 2.500. Son las más numerosas, las más antiguas. Hay que decir, Roberto, que esta cofradía de las angustias fue fundada en 1572 y que la efigia que estamos viendo es también de esa época del siglo XVI, obra de Juan Dantiers, obra de este maestro del barroco. Nos quedamos con esa imagen solemne del interior de la iglesia de Santa Anonia. Volveremos contigo, Tino Cueto, para que nos enseñes también el ambiente en la calle. Como mucha gente lleva horas y horas esperando ese momento, pero ahora nos vamos buscando otro ato. De Santa Anonia, Tino Cueto, las 3 cofradías más antiguas de la ciudad salen a la calle y tú con ellas. Así es, Roberto, en el momento en que ya están en la calle y en el que suenan los acordes del himno nacional. 92 braceros llevan este paso de las angustias. El paso, la cofradía más antigua de cuantas existen en León. Huele a incienso, aquí a Roberto se palpa la devoción, se palpa la emoción. Toda la calle está llena, está repleta de fieles, de devotos. La solemnidad a flor de piel. Como te decía antes, 92 braceros pujan este paso. Se van alternando, se van relevando sobre la marcha. Braceros que son por orden de lista. Avantando, eh. Paso corto y avantando. Como vosotros lo sabéis aquí, eh. Imagen de León, nuestra señora de las Angustias y Soledad. Allí dejamos a nuestro compañero Tino Cueto. Una imagen solemne en lo que está ocurriendo en León. También en Valladolid, justo a esta hora, pendientes de esa procesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!